Cae la tarde en el rancho Los Coyotillos. Aquí en esas tierras generosas del campo potosino, el pulque sigue siendo la bebida que ocupa un lugar privilegiado. Fruto de los magueyes, planta 100% mexicana, el pulque sigue siendo el invitado especial de todos los festejos y reuniones familiares y de amigos. El pulque sigue teniendo tradición en nuestro país, pese a lo que digan, que la cerveza, que ya se va a acabar el pulque. ¿Cómo está la situación? Mire, aquí personas de la ciudad han venido aquí a llevar pulque, porque desgraciadamente esta bebida es la bebida más antigua, pero es la más olvidada por las personas, porque desgraciadamente en la época la gente se va por tomar bebidas compuestas y deja lo original. Recorrimos las tres hectáreas dedicadas a la siembra de magueyes para conocer el proceso de extracción del aguamiel. Se trata de la materia prima, que luego de unas cuantas horas de fermentación, le da sabor al tradicional pulque. Las herramientas que se utilizan son las mismas que usaron nuestros ancestros. Por eso, esta bebida que algunos llaman de los dioses, tiene su origen en tiempos inmemoriales, mucho antes de que llegaran los conquistadores españoles a la gran Tenochtitlán. Muchas personas le atribuyen al pulque propiedades curativas. Don Inés, luego de todo este proceso de rascarle a la planta al maguey, por fin ya tenemos el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. ¿Qué tenemos aquí, Don Inés? Aquí tenemos el líquido, que es la miel que produció el maguey. Este líquido es conocido también como aguamiel. Usted decía que este aguamiel es no solamente para el gusto, para las brindis, sino que tiene propiedades medicinales. Claro, algunas personas ya lo han probado. La gente que tiene la próstata simplemente se ha curado. Aquí, el suelo del rancho Coyotillos, localizado al noroeste de la ciudad de San Luis Potosí, es el ideal para producir las pencas de maguey. Por eso, no nos extraña ver en el horizonte una larga fila de nopaleras que embellecen el paisaje. La aridez del terreno es el lugar propicio para su siembra. Don Inés Vázquez asegura que mientras la gente lo siga consumiendo, la tradición del pulque seguirá tan viva como en sus mejores momentos, a pesar de que algunas personas auguran su desaparición. Ricardo Contreras, SPR Noticias.